Mi nombre es José Horacio Rodríguez Burbió, soy nieto del comandante por la embarcación de Maimón, de la expedición de Constanza Maimón y Estero Hondo, el doctor José Horacio Rodríguez Vásquez, que es mi abuelo. Yo llevo mi nombre en honor a él. Bueno, mi nombre es Porfirio Rodríguez. Bueno, José Horacio Rodríguez, mi papá, con mucha honra. Mucha gente lo conoce como el hijo mayor de Juancito Rodríguez. Uno de los hombres más ricos del país, terrateniente, tenía muchas tierras en la zona del cibao, ganado, productor agrícola. Y por fuertes diferencias con el régimen, que se metió en el día, en todo, en la vida individual de cada quien. Bueno, decide reunir toda la riqueza que tenía y salir fuera del país para comprar armas y desde fuera tratar de derrocar la tiranía, la dictadura. Financió varias expediciones, la expedición de Cayo Confites, la expedición de Luperón, que fracasaron por diversos motivos. Y finalmente, ya años después, su hijo mayor, mi abuelo, que también participó de esas primeras expediciones, se enrola en la expedición de Constanza Memo Vinterón. Trujillo lo llama a mi abuelo, al palacio, y le dice, yo tengo información de que tu padre está conspirando contra mí. Es solo una acusación grave. Y mi abuelo le dice, no, no, de ninguna manera, él se encuentra fuera del país por motivos de salud. Entonces le dice, si usted me da el permiso, yo voy y lo busco, porque él está en situaciones de salud. Está bien, vaya, él nunca regresó. A mí me ha tomado toda la vida aquilatar la dimensión de lo que él hizo y de lo que papá hizo, porque yo me doy cuenta cómo uno a los 20 años esas cosas las oía en plan familiar. Mi abuelo tenía 49 años cuando llegó. Tenía 49 años, una esposa, tres hijos, que dejó atrás en Venezuela. Como niño, en fin, nos mantuvieron un poco al margen de todo ese drama. Pero sí sabíamos que papá estaba en un asunto donde al final, después creíamos que estaba preso o no se sabía. Tan es así que durante más de un año a nosotros, tú sabes en qué momento nosotros nos enteramos que papá había muerto en la expedición. Cuando en noviembre del 60, el abuelo de nosotros fue allá a Barquisimecto, visitando de visita en la casa, se suicida. Deprimido, porque Juancito justamente, ya después del fracaso de la expedición, un año y pico después, siente que Trujillo no hay manera de acabar con Trujillo, está en la pobreza y tenía una depresión muy grande. Y estando allá, se suicida. Nosotros en realidad nacimos allá y cuando cae la tiranía en el 62 que regresamos, o regresan nuestros padres, mi mamá, porque mi mamá regresó viuda, teníamos 10 años. O sea, que tuvimos una etapa. No obstante, estábamos conscientes de que nuestros padres eran dominicanos y que eran exiliados políticos. Hay que sentir un sentimiento muy fuerte para tomar la decisión difícil de dejar atrás familias, esposas, hijos y enrolarse en una aventura patriótica para tratar de liberar a un pueblo. Ese yo creo que es el sacrificio más grande que alguien puede cometer y es la mayor, la mayor muestra de amor a la patria que demostraron esos hombres. Pocas veces en la historia política tú ves que se gesta un movimiento, una cosa que en seis meses se organizaron, se entrenaron militarmente, se arman y vienen a pelear. Lo que demuestra la vocación de lucha que tenían esos dominicanos más los voluntarios que lo acompañaron con una solidaridad internacional impresionante. Democracia costó sangre y yo desde pequeño siempre lo he tenido muy claro porque nos tocó de cerca. Nosotros hemos sentido siempre privilegiados. Crecimos yendo testimonio de otro tipo de gente que hablaban con admiración, con respeto a papá, porque vieron a este joven, hijo de un hombre rico, abogado, estudiado en Harvard, que vino y cogió el fusil a luchar contra la tiranía. Esa expedición es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Y muchos historiadores, todos ellos comparten ese juicio, consideran que es el principio y el fin de la dictadura.